Un año más se ha celebrado la Asamblea General de la Asociación Estatal de Estudiantes de Enfermería, que ha tenido lugar del 17 al 19 de febrero en la Universidad de Alicante, donde representantes del estudiantado de toda España han debatido temas de interés para el grado y para la profesión. Como la salud mental del estudiantado, como a qué rama del conocimiento pertenece a enfermería, según el BOE sacado en septiembre del año pasado. También vamos a hablar acerca de la enfermería escolar, vamos a elegir todos nuestros nuevos cargos de la Comisión Ejecutiva. El Colegio de Enfermería de Alicante ha participado en esta asamblea para apoyar a los estudiantes. Darles enhorabuena porque tengan ilusión y ganas de mejorar dentro de lo que son la universidad, de hacer proyectos de mejora para ellos como estudiantes, y bueno, invitarles un poco, darles nuestro apoyo por la colaboración que han tenido durante esta pandemia. La asamblea también ha servido para poner de manifiesto las consecuencias de la gestión de la pandemia, que no solo han afectado a los profesionales de enfermería, sino también al estudiantado. El tema de la salud mental del estudiantado, dado que pensamos que se habla mucho de la del profesional, pero nosotros también hemos vivido la pandemia en primera persona, a la vez que nos sacábamos el grado. Para ellos, la verdad es que han sido tiempos muy difíciles y es un orgullo el poder mostrar todas las cualidades de la enfermería en nuestra provincia y poderlo compartir con todos sus compañeros a nivel nacional. Y también ha sido de utilidad para reflexionar sobre los futuros retos de la profesión, que pasan por un liderazgo en los cuidados. Liderar aquello que hoy en día la sociedad nos está poniendo sobre la mesa, y el cambio de paradigma que está habiendo en la sociedad del curar al cuidar. Tenemos por delante un panorama, y sobre todo después de la pandemia, un contexto de cuidados al cual hay que dar respuesta. Y en esa respuesta, sí o sí, las enfermeras tienen que liderar ese contexto. Durante la celebración de esta asamblea también se ha puesto de manifiesto la evolución de la profesión y se ha resaltado el poder de adaptación y el trabajo en equipo de la enfermería cuando se cumplen dos años de la eclosión de la pandemia.